¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Ahhh! Yo me llamo Tazana, la gente me dice ¿Cómo es? El rey de la selda El que viene perfecto, gracias a sus raíces ¿Cómo es? El rey de la selda Ando con mis leones, cazando los ciervos ¿Cómo es? El rey de la selda Yo soy desfriado de leones, acervo ¿Cómo es? El rey de la selda El rey de la selda El rey de la selda